¡Hola mis amores! No sé si a ustedes les pasa que tienen el maquillaje súper espectacular, pero les falta un toque adicional. El día de hoy les voy a enseñar a ponerse las pestañas postizas para que queden ultra mamacitas. Y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Al sacar la pestaña del empaque, agarra todos los pelitos de la esquina hacia arriba suavecito para no dañarla. Y después haz este movimiento para suavizar la bandita y que se adecue mucho mejor a la forma de tu ojo. Luego vas a medir la pestaña en tu ojo sin ponerle pegante. Esta pestaña es rehusada y por eso se pega un poquito y tengo manchaditos los dedos de pegante negro. Quita las banditas sobrantes y si tu ojo es más pequeñito que la pestaña, corta la pestaña, pero siempre por el lado más largo. Realmente mi cámara apesta para enfocar, pero ahí puse una tirita súper delgadita de pegamento de pestañas y nunca soples tus pestañas porque así les vas a pegar bacterias. Solamente tienes que sacudirla para que el pegante ya se ponga más espesito y más sequito y pegue mucho mejor. Con un depilador agarra la pestaña y descánsala sobre tus pestañas naturales moviendo hacia atrás. Para mí personalmente es más fácil pegar primero el centro, luego afuera y luego adentro de la pestaña, pero tú puedes hacerlo en el orden que te quede más fácil. Después vas a presionar hacia abajo hasta que la pestaña quede sobre el nacimiento de tus pestañas naturales. Yo te recomiendo usar un pegamento transparente porque con este que tengo negro siempre me mancho. Luego une tus pestañas con las pestañas postizas apretando suavecito y aplica un poquito de pestañina para que las dos queden del mismo color. Y si este video te sirvió probablemente a tus amigas también les va a servir, así que comparte este video y suscríbete a mi canal en esta carita redondita por acá para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!